Música Estamos iniciando una nueva tecnicatura en nuestra facultad, denominada Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias. Está en el marco de las políticas institucionales de nuestra facultad, en seguir formando recursos humanos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la región y, por qué no, del país. Las inscripciones están abiertas a partir del 1 de junio para terminar el 8 de julio, para que los alumnos interesados, los aspirantes a cursar esta tecnicatura, puedan hacer su curso de ambientación a la vida universitaria desde el 27 de julio hasta los últimos días del mes de agosto. Y iniciaríamos concretamente ya definitivamente las clases a partir de septiembre hasta fin de año. Es una tecnicatura a término que tiene una duración de dos años y medio de cursado y está planteada concretamente en tres ciclos de cursado en esos dos años y medio. Es un ciclo básico inicial donde se pretende que los futuros técnicos se formen en aspectos generales que hacen a los aspectos socioeconómicos y productivos en general. Luego tendríamos un ciclo medio donde sí los alumnos van a transitar o pretendemos que transiten alrededor del conocimiento de todas las producciones agropecuarias que se pueden realizar y las oportunidades de negocio o de mercado que tienen cada una de esas producciones. Para terminar en un ciclo final de cursado de esta tecnicatura donde los introducimos y los formamos concretamente en lo que es la organización de la empresa agropecuaria para que ellos puedan en un futuro colaborar en la organización y transformar estas empresas agropecuarias en sistemas eficientes y sustentables en el tiempo. La formación esta apunta a que estos profesionales puedan articular su trabajo con ingenieros agrónomos, con médicos veterinarios, que entiendan concretamente cómo desarrollar los aspectos productivos en la empresa pero también los referidos a la organización de tipo contable, de tipo legal y de manejo de los recursos humanos que están dentro de la empresa. Estamos teniendo muchas consultas básicamente de alumnos que han cursado la ingeniería agronómica pero que han dejado por diversos motivos y hoy están motivados a seguir esta carrera que no es más fácil sino que es más corta, de dos años y medio. Hay muchos chicos que han iniciado distintas carreras en distintos puntos del país y al día de la fecha ya han desertado de esas carreras y se ven motivados por esta propuesta y también entendemos que muchos hijos de productores, esto sería una buena oferta porque entendemos que estamos profesionalizando el trabajo en el sector agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!